La luna se comerá mañana un trocito de sol. Será tan solo una mordedura pequeña en la parte superior del astro, suficiente para que sintamos curiosidad y queramos mirar al cielo. Pero si no se cuenta con una pantalla protectora adecuada, mejor resistirse, ya que mirar un eclipse parcial de sol directamente o con gafas de sol puede provocar daños en los ojos. Tampoco sirve mirarlo con cámaras fotográficas o de vídeo, ni prismáticos o telescopios que no estén preparados para ello con los adecuados filtros solares. Seguro que también lo están pensando, pero no, las radiografías tampoco valen. La mejor forma para observarlo sin ningún riesgo es haciendo que la imagen del disco solar se proyecte sobre algún tipo de superficie situada a la sombra. Por ejemplo, en una pared, una cartulina, una pantalla o un techo, con ayuda de un espejo plano cubierto enteramente por un papel al que se le deberá hacer un recorte en forma de agujero de apenas un centímetro de diámetro. Eso sí, la imagen del sol no se deberá mirar en el espejo, sino en la proyección que estamos creando. El eclipse comenzará a las 11 de la mañana de este jueves 10 de junio y acabará sobre las 12 y media.